Continuamos paseando por Tierra Santa, acaba de pasear un avión, bueno, este es el ingreso principal Ahora estamos viendo como las viviendas, la escala se mantiene Acá está la llegada de Jesús a Jerusalén, todo representado por estatus, por supuesto Muy interesante, muy humorista todo esto Bueno, vamos a tener mucho para ver y filmar, fotografía Hay curas muy modernos acá, pero bueno Gracias